Bueno, por fin aquí ya estoy con gorrita y además ya me compré también guantes El problema es que compré los que son más gordos como te gustan Puesto que con esto de acá no puedo agarrar mi celular Bueno, pues no sé, no importa, será al menos para dormir Puesto que sí, en las noches me da mucho frío Bienvenidos al mundo de los guantecitos Bueno, y hablando de guantes, tenemos que hablar acerca de este Geraldo de Viento O bueno, pues en todo caso su contraparte Ni siquiera sé cómo se llama el imbécil este A ver, déjame revisar rápidamente Sí, ya sabes, no le voy a hacer el análisis Puesto que es lo mismo, solamente quiero revisar a ver su diseño Pues de hecho no está nada mal, ¿no? El tipo de acá se llama Henrik Pero bueno, solo por si te lo preguntas o eres muy imbécil Es el mismo tipo, solo que en su versión de The Witcher Así que supuestamente hoy veremos el buff que le ha metido para ver si está bien A ver rápidamente, quiero ver los nombres El acá se llama Magnus Me hace recordar a ese toro o lo que sea de Dota, ¿verdad? El acá se llama Anders, que todos terminan con S El acá, no, no, el de acá por último se hubiese llamado Henrik El acá sí se llama Lars Y el acá se llama Valdemar Qué curioso, ¿no? Sería pues Valdemars Pero bueno, ahora sí, empecemos una vez con la revisión de este Geraldo de Viento Bueno, pues los números que le coloqué son estos La verdad, busqué runas que también como siempre me sobran Esta vez está con Bio más Focus Puesto que, aunque no lo creas, me sobraban esas Bio A ver, directo al grano, ni el básico ni el segundo skill Han cambiado puesto que el segundo skill es un ataque de bomba de forma global Algo así como lo que hace Sian Pero esta cosa solo tiene un 50% de chance de activación En cambio Sian tiene un 100% Bueno, ¿es así verdad o estoy loco? Pues de hecho es tal cual Y además tiene un chance extra de 50% Si es que te falta algo de precisión Bueno, sí, con los skill ups aumentaría hasta máximo 60% Para colocar una bomba de forma global Y también para poder stunear Dice acá que tiene un chance de 30% El cual aumentaría hasta 40% En cuanto al cooldown también es importante revisarlo Puesto que en algo también estamos acá modificando esta cosa de aquí O sea, los tiempos de reutilización Con los skill ups al máximo llegaría hasta 4 turnos Pero vamos a revisar precisamente su pasiva La cual ha cambiado Metamorfosis cada vez que aplicas un efecto dañino Al enemigo con tus habilidades O sea, el básico ya que esta cosa rompe ataque Y el segundo skill bombea o stunea Te concedes un escudo, un efecto de inmunidad O un efecto de contraataque Según el efecto que no esté ya aplicado durante 2 turnos cada uno O sea, más o menos es algo así Digamos que con el básico tú aplicas el rompe ataque En ese instante gracias a la pasiva Por ejemplo, tendrás 2 turnos de inmunidad Más 2 turnos de escudo Y si después en el siguiente turno O haces un proc y metes la bomba O el stuneo Esos buffs que tienes van a intercambiarse Por uno que ya no tienes Pero eso siempre estuvo ahí Ahora viene la parte la cual está cambiando Además, si tienes 2 o más efectos beneficiosos Después de tu turno Como pues supuestamente siempre debe pasar A menos por supuesto que te stripen, ¿verdad? Dice el tiempo de reutilización de estrella danzante O sea, el segundo skill Se reduce en un turno Efecto automático, pues sí, es una pasiva Es por eso que el tipo este debería estar con turnos locos Puesto que el video ahí aprovecharía mucho más La parte de la pasiva Junto con el cooldown del segundo skill Ya que gracias a la pasiva Pues por lo menos tendríamos 3 turnos de cooldown Sin contar por supuesto los procs Y ya, vamos a hacer la revisión de una vez Lasimosamente no tengo ninguna batalla de verdad Pero haremos un ataque de prueba A ver, intentaremos algo así con Galeón Puesto que sí, las bombas como siempre Escalan con ataque Ahora que lo recuerdo Este Geraldo de Viento O el otro imbécil que ya olvidé su nombre Creo que era Henrik Están clasificados como HP, ¿verdad? O sea, pues no tiene mucho sentido Que un bomber esté como Bruiser Pero es como que tampoco está tan mal Si te das cuenta Sear es ataque Sean es ataque Libre es ataque Si no me equivoco Todos los bombers de este juego Están clasificados como ataque Bueno, con excepción de él Y por supuesto el tipo este de Jojo El payaso de fuego A ver, apliquemos el básico nada más Por si rompemos el ataque El cual tampoco tiene Bueno, ahí no sé que se activó A ver, déjame reverlo Pero ahora que lo estoy pensando acá Esta cosa me está jodiendo Con su inmunidad Por lo que veo el tipo este ¿Qué se coloca acá? Solamente se colocó escudo nada más Ah, no, de hecho Qué baboso O quizás lo leí mal O lo recordé mal O lo entendí mal No era que se aplique En cada turno Dos buffs Solamente es uno De forma aleatoria Entre escudo Inmunidad Y counter A ver, mejor Hay que pegarle a una defensa Obviamente que no tenga inmunidad Para que coloquemos bombas Y por supuesto algún stun Bueno, también si el Geraldo este Quisiera colaborar Haciendo un turno extra Para aplicarnos de una vez Dos buffs No sabes qué Mejor empecemos Con el segundo skill Ya que esta cosa Con suerte Aplica entre bomba Y stuneo de forma masiva A ver, apliquemos esto Si es que funciona Pues apliqué bombas Dos en este caso Pero ni una sola vez Apliqué el stun En cambio mi gordo Sí Acá estoy con el buff De la inmunidad Por dos turnos Y supongo que mi bomba Pues tiene ahora ¿Qué? Ah no, de hecho Está bien puesto Que acá por ejemplo Debería aparecer Tres turnos En lugar de dos Ya que tenemos En este caso El buff attack Junto con la inmunidad A ver, quiero recordar Qué pasaba Si aplicaba Tanto el stun Como la bomba Puesto que Solamente apliqué Uno nada más Esta vez Si lo hice Si lo hice Ah mira Esta vez Si te das cuenta Si apliqué Algunos stuns Junto con bombas Y además Acá tengo Esta vez Tres buffs Claro Porque el stun También aumentó Esa cosa Y acá tenemos Otra vez Dos turnos De esta cosa Puesto que mínimo Siempre debemos Terminar el turno Con dos buffs O más Ahora Si quisiera Hacer un turno Esto del imbécil Pues ahí está Otra vez Tenemos más bombas A ver si es que Logramos más stuneos Por favor Stunea Lastimosamente Solo acá nada más Pero me parece Que no gané Ningún buff Ahora que lo pienso Cierto ¿Por qué no ganó Ni un solo buff? Mira a ver Cuando no este tipo Haciendo muchos turnos De defensas Me parece a mí O el tipo este Quería hacer dos turnos ¿Verdad? Porque creo que Aguantó el stun De la bomba Y además Quiso hacer un turno Más creo yo A ver Quiero intentarlo Otra vez Puesto que quiero saber No ese stuneo No es nada Estable ¿Verdad? Un 40% Es como que nada Y eso que es Más alto el chance Que la runa de esper Que es de 25% ¿Verdad? Supuestamente Por lo menos Uno debería ser stuneado Y las bombas Ni qué decir ¿Verdad? A ver Esta vez No Mira No aplicamos Ni bombas Ni stuneos Que asco Sinceramente Me parece Que deben cambiar La activación Que si Sea un 100% Por lo menos De las bombas En cuestión Del stuneo Ok Me puedo bajar No Ni siquiera es bajar Sería aumentar Este tipo Decía que podía aumentarse Hasta 50% ¿Verdad? Pero bueno Pues no sé Acá digamos Lastimosamente Ni el básico Tiene un 100% De activación Para que Cuando le peguen Con el revenge También tengamos Un buff siempre ¿Verdad? Mira Ahí lastimosamente Me sacó resistencia La cual ya pues Es cosa Del juego Mi bomba Por lo que veo Pega Pega más o menos Unos 21 mil Cosa que no está mal Porque lo armé Pues algo bruce ¿Verdad? A ver Otra vez No Solamente apliqué Esta vez Esta cosa De la inmunidad Bueno Más bien Perdón Con el estuneo Y yo me apliqué La inmunidad Esta vez apliqué Rompeataque Y me apliqué Esta cosa A ver ¿Será que este tipo? Ok Mira Cuantos turnos Hacemos ¿Verdad? A ver Rompe el ataque Porfa Bien Ok Tenemos turnos Casi casi Infinitos Ahí lastimosamente Me faltó Los estuneos A ver Procs Bien Pero No está Ese escudo No estoy seguro Si debe ser Algo más O se quede como tal Pero en cierta forma Mira Doble resistencia Y este es el problema Del tipo ese Que no me gusta Para nada Esa activación Con los skills Ahora que lo pienso Ni siquiera recuerdo Cuánto porcentaje Tiene el básico Bueno Ahí el proc no cuenta Ya tenemos acá Dos buffs Pero Te estaba por decir Que no recuerdo De cuánto era el chance Del básico Para aplicar el rompeataque Creo que solamente Era cuánto 40% nada más Obviamente es poco Ni siquiera Es como que el básico Pues ponga un debuff Importante Como rompedefense O branding O stuneos Por ejemplo ¿Verdad? Yo sigo pensando Que las bombas Si deberían ser De un 100% De activación Y ya Que el stuneo Solamente sea Un 50% Quizás Recién ahí El tipo este Sea útil Puesto que Si aplicas El segundo skill Y no se te aplica Ni la bomba Ni el stun Es como que Quedas totalmente Payaso Además que Además que en las defensas Pues siempre Te van a hacer Cosas como estas Ah cierto Ahora que lo pienso A ver si llevamos A la cucharona De agua Siendo que Esta tipa Coloca 3 Babs Eso también Tendrá que ver Con su pasiva O no Bueno acá Tenemos 4 Babs Pero si te das cuenta Solo aplicamos Un stun Y ni una sola bomba En serio Que asquerosidad Por dios O tal vez Podría ser Que esta cosa De la bomba Sea O sea La bomba global Sea que Al que tu seleccionas A el si tenga El 100% De activación Y a los demás Que quizás No se Un 80% Pero de ahí No bajo Porque mira Esta cosa Pues bueno Ahí si aplique 3 bombas Pero solamente Aplique un stun Y tengo esta vez 4 Babs Ahora pues Tendremos ahí 2 turnos De cooldown Con el segundo skill Y no ya 3 Ok Hasta la tipa Esta haciendo más Esta haciendo más turnos Que el Geraldo A ver Prox No No hay prox Si una vez más Acá tengo 2 turnos A ver Rompeataque Lásimosamente no Quisiera que el básico También tuviese ¿No? Un 100% De activación Y no solamente No se Lo que tenga en la mano En este momento A ver Esta vez Ya tenemos Otra vez La bomba Stuneamos Aplicamos Acuna bomba El revenge Bueno Ahí se aplicó Y eso que tenemos Desventaja elemental Pero bueno A veces ni siquiera Con ventaja Aplicamos Un buen rompeataque Sabes que Acá da igual Rompemos defensa A ver Rompemos el ataque Si esta vez Si Y como te das cuenta Ahí tenemos Con este imbécil 5 Babs Que asquerosidad Pero ni siquiera Es como que Fuese algo así Como miles Que entre más Babs tengas Mira Acá no se aplicó Nada Decía que podría ser Que no sé Entre más Babs tengas Más pegarás Con la bomba O no sé Tu speed aumentará En tanta proporción Algo así Pero siento que Este bab Es como que Obviamente Tienes que Tienes que Llevarlo con Bio Obligatoriamente Para que tengas Como que Casi casi Turnos infinitos Con el segundo skill O sea Bombas infinitas Pero Mientras que No tenga Un 100% De activación Me parece Bastante asqueroso O no sé Pues no Que según el skill No pueda hacer Glancing hit Pero aún así No creo que Esa sea la salida Debe ser Si o si Que tenga 100% De activación Como dije Por lo menos Con la bomba A ver No recordaba Que el básico Stripeara Con un mísero chance De 15% Y para romper ataque Era de 50% Ok Con los skill ups Llegaría hasta 75% Y la stripeada Llegaría hasta 30-40% Si pues Esta cosa De acá No me gusta Ese 60 Más 40 Debe ser Obligatoriamente Un 100 Más 50 Para mi gusto Y esta pasiva Aún así Presiento Que está Como que Bueno No sé Es muy Random Puesto Que me parece Que Podría ser De acuerdo Al Debuff Que tú Aplicas O sea Por ejemplo Que si aplicas Bombas Tendrás Dos turnos De inmunidad Si stuneas Tendrás Dos turnos De counter Y si rompes Ataque Tendrás Dos turnos De escudo Algo así O quizás Es así Y no me di cuenta Puesto que estoy viendo Que se aplican Totalmente De forma Aleatoria A ver Una vez más Aplica bombas Esta vez Apliqué Tanto el ritesh Solo la bomba Y solo el El stuneo Pero a los demás Ni papas Así que pues Ahí tendremos Solo un turno De cooldown Y si hacen Que baje Un turno De cooldown Por cada D-buff Que coloques No creo Verdad Bueno pues Ahí ya Si tendrían Que modificar El tema Este del Cooldown Puesto que Si no Si tendría En cierta forma Ya turnos Infinitos O bombas Infinitas Bueno una vez más Mi cucharona Esta sema Iba a decir Que estamos Haciendo acá Más turnos Ok Con el counter También por supuesto Sirve Y ahora A ver Eso es lo que No me gusta Para nada Verdad Mira ahí No se aplicó Nada Ni la bomba Ni el stuneo Que asquerosidad De mozo La verdad Y es así Como el Federico Opina Que el Geraldo Sigue siendo Una basura Bueno señor Bombas Tuas Ya me escuchaste Yo creo Que de forma Obligatoria Debes hacer Que el segundo Skill Tenga un 100% De activación Con la bomba Y con el stuneo Como dije No quiero que bajes Del 50% Y una vez más Que ordenes Esta cosa Puesto que no me gusta Lo que es aleatorio Lo que es random Así que Que cada buff Vaya con cada D-buff Bueno yo me voy Pero por supuesto Salúdame a este Geraldo Que sigue siendo bastante inútil Y si no Pues váyanse al carajo Yo me voy ¡Gracias!